Este es un nuevo 2015 Honda Accord. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Faros con luces activas. Y un control de clima automático. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.